Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal. Bueno, el look que veis que está hecho ya, está subido, lo habréis visto ya. Y nada, hoy os quería hablar del aceite de argán. Tengo pendiente el vídeo del aceite de coco, pero es que este... He visto, he leído muchísimo sobre él y se pueden hacer cantidad de cosas con él y sirve para mogollón de cosas. Y os quería hacer una... me he hecho un esquema aquí, ¿vale? Y os quería explicar, pues bueno, es que me he puesto demasiado bronceador aquí, ¿no? Y os quería yo, pues explicar para qué cosas lo podemos usar por si os interesa o queréis comprarlo, ¿vale? Y si os interesa y queréis comprarlo, os puedo decir dónde lo podéis comprar. Yo este lo compré en Marruecos, lo compré en Barrakech cuando estuve en octubre del año pasado. Fuimos un fin de semana, unas amigas, y lo compré en una farmacia de allí, ¿vale? Es que me ha llegado un WhatsApp, pero bueno. Entonces, yo tengo este de aquí, es pequeñito, pero es que esto cunde mogollón. Yo os comento, ¿vale? Este es aceite de argán, que sale del fruto del argán, tostado y prensado en frío, que es el bueno. Bueno, ¿cómo distinguir de un buen aceite de argán? Hay de dos tipos, el de uso cosmético, que es el que yo tengo, y el de uso alimentario. Yo el de uso alimentario no lo tengo, ni me llama la atención, la verdad. Normalmente siempre uso aceite de oliva, ni aceite de coco tampoco, no me atrae cocinar con aceite de coco. Entonces, bueno, uso el aceite de oliva o aceite de girasol para freír. Vale, para identificar un buen aceite de argán, tenemos que ver que sea con un color dorado, pero translúcido, ¿sí? Que sería este de aquí. Y el comestible es un color más intenso, ¿eh? Porque yo estaba mirando y eso, y el comestible es como más color miel. Es un aceite, pero es más color miel, el color es más subido. Entonces, pues bueno, ¿por qué es bueno el aceite de argán en cosmética en general? Porque tiene un alto contenido en vitamina E, tiene antioxidantes, y creo que también he leído que también contiene algo de vitamina C. Entonces, es muy bueno para un montón de cosas. Vamos a empezar por el pelo. Para el pelo lo podemos usar para reparar las puntas, o sea, como serum, una vez hemos secado el pelo para sellarlas. Para eliminar el frizz, también tipo serum. Previene la caspa, o sea, yo en este caso lo usaría a tipo mascarilla, ¿vale? Y después le apetía el pelo para prevenir la descamación, la caspa en el cuero cabelludo. Alarga el color, pone. Pero yo tengo que hacer mascarillas con esto en el pelo, ¿eh? Y dicen que yo no lo he usado, y la verdad es que lo quiero probar. Es un buen desenredante para una vez has lavado el pelo para los nenes, para quitarle los nudos. Es un aceite que lo bueno que tiene es que se absorbe rápido. No es de una absorción lenta, ni una absorción, ni queda pegajosa a la piel, ¿vale? Si pones mucha cantidad, sí, cuesta más, pero lo va absorbiendo, ¿vale? No hace como una película ahí, como el aceite de oliva, o a lo mejor el aceite de almendras dulces, que a lo mejor cuesta un poquito más de absorber, ¿vale? Vale. Y dicen que disminuye también la caída del pelo, ¿vale? Mascarilla del pelo. Lo podemos usar como mascarilla del pelo, y lo tenemos que poner, ¿vale? En el pelo seco, y dejarlo actuar, pues hay gente que se lo deja toda la noche con un aceite de coco, o te lo dejas 2, 3, 4, 5 horas, como hacemos con el aceite de coco, con... Es que me he puesto demasiado aquí. El aceite de coco mezclado con el aloe vera, el gel de aloe vera, ¿vale? Pues lo mismo, pero con el aceite de argán. ¿Cuál es el problema que yo le veo hacerlo así? Que es muy, mucho más caro el aceite de argán. Un buen aceite de argán es caro, no es barato. Yo creo que este bote chiquitito que debe tener, no sé, 50, 75 mililitros, me costó... 10, 12, 15 euros, no me acuerdo, porque compré otra cosa, ¿vale? Entonces, pues bueno, pero que dicen que va muy bien como mascarilla. Vale. Tengo después también unas mascarillas para la cara que me he apuntado, que he visto que tiene una pintaza, pero bueno. Para el cuerpo. ¿Para qué va bien? Para reparar y suavizar los codos, sobre todo los codos y las rodillas, ¿vale? Calma, irritaciones y eczemas. Si tenéis irritación en la piel, como alguna eczema o eso, también lo ponéis encima y lo calma. Para las placas de psoriasis dicen que también va bien. Para el pañal, ¿sabéis lo que les pasa a los nenes cuando llevan el pañal? Pues en vez de ponerle cremita, dicen que con el aceite de argán va muy bien también. Y para disminuir las estrías. Andemor, para eso va muy bien la rosa de mosqueta, pero esto pone que también va bien. Para las uñas, chicas. Como aceite de cutículas, ¿vale? Y para evitar, lo ponéis por aquí, como el aceite de las cutículas, lo aplicáis aquí para masajearlo. Para evitar que se rompan las uñas quebradizas, que le llaman, ¿vale? Humectante de talones. La crema que yo os enseñaba el otro día de Mercadona, pues este también lo recomiendan para hacer lo mismo, ¿vale? Para dar brillo a las uñas, pone que mezcléis limón, unas gotas de zumo de limón, con unas gotas de aceite de argán en el agua para haceros la manicura, ¿vale? Cuando os vayáis a hacer la manicura, ¿vale? Pues ponéis las uñas en agua con esta mezcla. Y se ve que da mucho brillo también a la uña, ¿vale? Eso estoy diciendo, tengo una chuleta muy grande. Ahora para la cara, el tema facial. Es muy hidratante. Esa ansiedad, por lo que os decía, que tiene antioxidantes y vitamina C. Lo podéis aplicar directamente en la piel, ¿vale? Cinco gotas, bueno, yo pongo más o menos. Lo masajeáis y lo apliquéis por la cara. Dicen que va muy bien como prebase antes del maquillaje. Yo no lo he usado nunca porque no suelo usar prebases. Entonces, ya lo probaremos. Pero yo cuando lo aplico directamente sobre el rostro es por la noche. Yo por la noche, antes de irme a dormir, me cojo, me echo unos cuantos pumps de este aceite. Masajeo y hago masajes circulares. Y lo dejo. Y lo dejo toda la noche. Y te levantas con la piel súper suave y súper hidratada. Nada grasienta, ¿eh? Ojo. Mascarillas para la cara. He encontrado dos mascarillas para hacer. Dos cucharadas de aceite de argán y dos cucharadas de aceite de almendras. Lo apliquéis en la cara mezclado, claro. Y lo dejáis 20 minutos. Otra mascarilla que podéis hacer son 10 gotas de aceite de argán. Dos cucharadas de yogur sin azúcar, sobre todo. Y una cucharada de miel. La miel, ya os dije, mascarillas de miel son fantásticas. Os hacéis esta mezcla. Os la ponéis y se ve que también es la leche. Yo lo que sí que voy a probar es que voy a probar la miel con el aceite de argán. A ver qué pasa. Porque ya la miel me deja la piel muy bien. Me habéis dicho alguna de vosotras que la habéis probado y os ha gustado. La mascarilla de miel. Pues con miel, aceite de argán y dos cucharadas de azúcar. Ay, azúcar. De yogur. Dicen que es una pasada también. Y ahora vamos al momento tónico. Os podéis hacer un tónico cada día con este aceite. Y son cinco gotas de aceite y dos cucharadas de agua de rosas. Os lo mezcláis todo y os lo aplicáis. Y es un tónico hidratante. Yo lo que voy a hacer, chicas, es en un botecito que tengo, ponerme unos cuantos pumps del aceite de argán. Y hacer como un bifásico. Y cuando me vaya a poner el tónico, moverlo bien y aplicármelo en la cara. A ver qué tal. El tónico de Mercadona es hidratante. Además, he visto que lleva rosa de mosqueta. No lleva lo de vera. Una chica me lo preguntó. No lleva lo de vera. Pero lleva rosa de mosqueta, de verdad. Y deja la piel súper, súper hidratada. Pero quiero probarlo con el de Diadermil. Que no es tan hidratante. A ver qué pasa. O probar un día de ponerme... Sí, lo voy a probar un día. En vez de mezclarlo en el bote, voy a probar antes de ponerme el tónico aquí. Como ya sabéis que hago. Y un pan, ¿vale? De aceite. Mezclarlo bien y ponérmelo. Para las que tengáis como yo la piel muy seca. Sobre todo, ya os digo. Ahora, estos días que me he echado demasiado unos polvos que os dije. De Mercadona Forever. Y me han resecado mucho la piel. Entonces lo voy a probar. Y os voy a decir, ¿vale? A ver qué tal funciona. Si funciona, yo os lo comentaré. Y os diré que si me ha funcionado bien o no. Yo a lo mejor esta noche ya lo pruebo. Y así en los comentarios, cuando me escribáis en los comentarios aquí. Si me queréis preguntar. Si ya lo he probado, ya os contestaré. Y os diré qué tal. ¿Dónde lo podéis encontrar? Hay, por ejemplo, en Amazon. Si ponéis aceite de Argan de Marruecos. ¿Vale? Hay varias marcas. La marca Arganour, que venden en Primor. Y no sé si la venden en Maquillalia. No recuerdo. Tiene productos y tiene aceite, creo, de Argan también. Después hay varias webs que mandan directamente. Que no me acuerdo el nombre. ¿Vale? Si me acuerdo os lo pondré abajo. Que venden productos marroquíes. De cosmética marroquí. Y lo envían también. Ya os digo. No es un producto barato. Pero es que también es un producto que con muy poca cantidad. La verdad es que da para bastante. Yo no lo he usado mucho. Pero lo que aún lo he usado. Tampoco es que haya gastado tanto. Pero ya os digo que no lo he usado todo lo que tenía que haber usado. Yo este papelito me lo voy a guardar en el baño. Y voy a ir haciendo pruebas. ¿Vale? Y ya os comentaré que tal. Pero solo para lo del pelo. Sí que lo he usado. Y para ir a dormir lo he usado. Y me ha gustado bastante. Lo demás lo voy a ir probando también. Y ya os diré que tal. ¿Vale? Y nada. Pues eso. Hay varias webs que lo venden. En Amazon si lo ponéis también. Os saldrá. ¿Vale? Tiene un olor como a... A tostado. ¿Sí? Un olor como a tostado. Me acuerdo hace años que una chica... No me acuerdo el nombre. Hace como 4 o 5 años me mandó cositas. ¿Vale? De Marruecos. Pues el jabón negro. El guante. Me mandó una crema de higo chumbo. Pero no me acuerdo el nombre. Y fue... Recuerdo que fue a través de Facebook. Si no me equivoco que contactamos. Pero bueno. Ya os digo. Si puedo os pondré abajo algún que otro enlace. Si no me lo preguntáis en comentarios y os lo contesto. ¿Vale? Y nada. Pues que os quería grabar este vídeo. Porque digo. La verdad es que es muy interesante. Porque tiene muchas propiedades. Y a lo mejor lo tenéis en casa. Y no le damos el uso. Que le tenemos que dar. O a lo mejor lo queréis probar. Comprarlo. Y yo os recomiendo que... A ver. Si es muy barato. Muy barato. No va a ser el bueno. ¿Vale? El prensado en frío. Como este. Este es el original. A mí si es que está comprado allí. En una farmacia allí. Que nos llevó la guía. Que son productos 100% naturales. Y tal. Pero que. Como más barato sea. De menos caída será. Seguramente. ¿Vale? Entonces. Bueno. Pues en Amazon lo podéis mirar. Y si no. Pues seguramente. A lo mejor en algún herbolario. O una web de herbolario. O cuando podamos salir. Pues un herbolario cerca de casa. Tienen el aceite de argán. El bueno. ¿Vale? Pues nada. Que espero que os haya gustado el vídeo. Ya me diréis. Si tenéis algún truqui truqui más. Con el aceite de argán. Me lo ponéis abajo. Tengo pendiente el vídeo. Del aceite de coco. ¿Vale? Que lo prepararé. Y también os lo grabaré. Y nada. Que espero que os haya gustado el vídeo. Que si os ha gustado ya sabéis. Dedito hacia arriba. Suscribiros. Dadle a la campanita. Y yo os espero en el próximo vídeo. Chao.